¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les saluda nuevamente Ale López en tu cocina. Tengo para ustedes esta súper receta que me encanta y de verdad, de verdad, los invito a que la preparen conmigo. Son unas ricas albóndigas y es un caldito con verduras y todo con ese toque que solo tú le puedes dar. ¡Bienvenidos! Tengo aquí medio kilo de carne molida, pedida la especial, ya está lista aquí. También vamos a necesitar tres jitomates de tamaño grandecito. También ocuparemos un chile chipotle, de esos que vienen en la tita. Medio cubito de consomé de pollo, tres dientes de ajo, pimienta, sal y las verduras que ustedes tengan en su refrigerador. En mi caso, gracias a Dios, tengo dos zanahorias, tengo una papa, una calabaza y ejotes. También ocuparemos un puré de tomate. Este trae un poquito de chipotle, ese sabor le va a dar un toque rico. Aquí vamos a ocupar solamente la mitad. Ocuparemos una cebolla completa. Yo la partí a la mitad porque una ocuparé para mi caldo y otra para la carne. También un poquito de cilantro y, por supuesto, la hierbabuena. ¿Sí? También ocuparemos algo así, más o menos como un cuarto de taza de arroz. Y, por supuesto, no deben de faltar los dos huevos. Y mucho, mucho, mucho amor. Bueno, yo para empezar, tengo aquí mi cuartito de taza de arroz. Yo tengo ya aquí agua ya hirviendo y voy a dejarlo, lo voy a poner ahí. Lo voy a dejar más o menos unos siete minutos y lo voy a apagar. Lo escurro y ya que lo tenga listo, regresamos. Bueno, ya tengo aquí lista mi carne. En este momento yo le voy a poner la sal. Y la pimienta también. La sal es a gusto de cada quien. La pimienta. Ya tengo aquí mi arroz cocido, que no está completamente cocido, pero pues tiene que ir en este momento así. También es momento de ponerle, es la cebolla y la hierbabuena. Los dos huevos. Y el ajo. El ajo lo vamos a triturar. Tengo esta cosa preciosa. Que me ayuda bastante a triturar el ajo. Es una maravilla. Y en este momento vamos a, 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 a todos los ingredientes a unirlos. Vamos a moverle muy bien. Que la sal, el ajo, los huevos. Y se impregnen bien en la carne. ¿Sí? Ay, huele rico. Huele muy rico. Bueno. Vamos a seguir meneándole. Y mientras tanto. Mientras tanto, tengo aquí ya, voy a reservar tantito este. Y ya tengo aquí listo, este, mi licuadora. Para hacer el caldo que va a llevar las albóndigas, le voy a poner los jitomates. ¿Se acuerdan de la mitad de cebolla? También se la vamos a poner aquí. El cilantro va a ser al final. Le vamos a poner los dos dientes de ajo. La mitad del consomé. Vamos a ponerle sal también. Y se acuerdan del, de, de esta, del puré que tiene chipotle. Si no tienen de este, no hay problema. Pónganle del normal. Y lo vamos a vaciar que viene siendo nada más media latita. Y le vamos a poner suficiente agua. Lo molemos y regresamos. Yo ya hice mis bolitas de, este, de albóndigas. Así me gustan a mí. Un medio kilo te rinde bastante. Miren, aquí tengo otras poquitas que me, que me, este, que me alcanzaron. Ya molí. Aquí tengo, aquí tengo ya, este, mi, mi, lo que fue los jitomates, la cebolla, el ajo, el puré. ¿Sí? Y el pedacito de nor suiza. Ya tengo una olla ahí con aceite. Que en este momento yo no lo voy a colar. Lo molí perfectamente para evitar, porque, este, para evitar colarlo. Bueno. Vamos a, a, a retirar aquí esto que quedó aquí. Vamos a tapar nuestro, 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 nuestro caldito en este momento. Lo vamos a tapar. Y en un ratito más, que ya empiece a hervir, regresamos. Pasaron 15 minutos aproximadamente. Ya mi, mi caldito ya está hirviendo. Entonces, eh, fue necesario ponerle un poquito más de agua y lo probé de sal y, y le puse un poco a gusto mío. En este momento vamos a comenzar a poner las albóndigas. Así, un poquito separadas una de otra. Esto es cuando ya esté hirviendo la, este, el caldo. Bueno. No las vamos a tocar, no las vamos a, este, a, esto tiene que ir a un fuego medio. Ahí la vamos a dejar un ratito, no se van a mover, la vamos a tapar, vamos a dejar, eh, que, que vuelvan a hervir otra vez. Perdón, para poner enseguida la verdura que corresponde. Regresamos. Pasaron 10 minutos y ahora es tiempo de ponerle la, la primera verdura que va haciendo nuestra zanahoria. Nuestros ejotes. Y también la papa. También en este momento, ¿se acuerdan del chilito del chipotle que habíamos reservado de al inicio? Bueno, pues en este momento lo vamos a dejar ir así directamente. En este momento. También tengo yo aquí a la mano, en este, en este tengo orégano. Así lo que agarres con tu, con tu puñito, vamos a ponerlo en nuestra mano y lo vamos a, a triturar así. ¿Verdad? Y también vamos a poner el manojito de cilantro. Así nada más. Lo tapamos y regresamos para poner la calabaza. Después de casi media hora, listos, quedaron mis albóndigas con verduras. Vean qué rico se ve. Bien cocidito todo, sus verduras en su punto. Aquí está su, su cilantro. No, no, no. De veras, de veras, huele riquísimo. Bueno, vamos a taparlo. Y qué creen, yo ya tengo listo aquí mi salbóndigas. Así me encantan. Bueno, yo le voy a poner ahorita un poquito de limón. Así, mira. ¡Ay, qué rico! Y pues hoy tuve la suerte de tener aguacate. Vamos a ponerle aguacate también. ¿Por qué no? Uno más, por favor. ¡Ay, qué rico! Vean nada más, qué rico. Bueno. Un poquito más de aguacate, de limón. Y vamos a comenzar a hacer los honores. Vean nada más, qué rico está. Está increíblemente rico. Lo vamos a probar. Con calabacita, zanahoria, papa. Y vamos a hacer los honores, señores. ¡Mmm! ¡Mmm! Mmm, la zanahoria. La calabacita. ¡Mmm! Aquí está mi albóndiga. Ahora está bien cocidita. Vean mi chilito, ¿eh? El que le echamos en el chipotle, ahorita lo voy a despedazar. Vamos a probar la carnita. Miren, con aguacate. ¡Qué macajitos! ¡Ay, no! ¡Vean, vean, vean! ¡Háganlo, por favor! Se sienten el sabor de todos los ingredientes. El toquecito de chipotle, la hierba santa. No, hombre, todos los ingredientes se sienten, se degustan. Quiero decirte que no te de... No lo deje... Quiero decirte, perdón, que lo tienes que hacer. Tienes que preparar esta ricura. Es muy económico. Solo es medio kilo de carne molida. Las verduras que tú tengas. Unos jitomates. Un pedacito de cebolla. Y mucho amor. Ale López en tu cocina. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.